Todo empezó como un fuego al calor de la avaricia Las primeras jugadas bandides a que cantaron tu codicia Pronto pudiste probar el dulce sabor del dinero Tan sencillo de robar, que valoso caramelo La irrefrenable situación, que se desboca y no controlas Hunde tu ego en el cajón, en el que guardas la pistola Tu patrimonio iba engordando, de tal manera que no había Más que una forma de tapado, brindar a toda tu familia Tanto poder acumulado, que convirtió en un viciosillo Orgías regadas de boca, los mejores putos de lujo Duro el recuerdo que te ahoga Frío el cañón dentro de tu boca Sudor en la empuñadura De tu mano temblorosa Pero el escándalo llego Después de una mala jugada Que la prensa desdrapo Por lo mucho que adultaba Nuestro y así se convirtió En una gran bola de miel Verdad Que se despeñaba sin control Para explotar que el tienden que Verdad ¡Gracias! 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 Ya no soportas la presión El miedo, el asco y la vergüenza Y en un instante de bajón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!